...a todo el público que nos ve, para que vaya de manera presencial, para que apriete ahí ese botoncito que es tan necesario. Oye, y llega el momento de presentar artistas. Oye, ¿qué te parece si nos apotengamos? Para eso nos abrazamos, para mantener ese calorcito que se generó ahora en el estudio, porque ha llegado el momento de la música y el romanticismo, con los más grandes de la música romántica de nuestro país, que además vienen con un invitado internacional, Máximo Di Cataldo, Karen. Uy, pero qué buen nombre. Y si pensamos en una canción romántica, Flor, ¿cuál sería? Ay, no sé, mis favoritos son... Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue... ¡Arriba! ¡Arriba con ustedes, Natalino! Mírame a los ojos, no me digas el por qué. No te tengo miedo, sé que sobreviviré. Si dices que te vas, a mí me importa poco. Mañana es otro día y renaceré. No te debo nada, ya te he dado por demás. Esconderé la pena, frente a todos los demás. Pero no me supliques que sea comprensivo. Perdóname aunque yo no te perdonaré. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí. Si dices que te vas, no sé cómo vivir. Ya me acostumbraré a recorrer mi vida sin tenerte. Es fácil para ti, que no sabrías caer. La última maleta y mi vida cambiará. Hay alguien que te espera en la sombra del portal. Y solo espero que te vayas para siempre. Y Él te quiere lejos, que no vuelvas más. Si dices que te vas, tú pierdes tu lugar dentro de mí. Mi puerta cerraré, y no se vuelve a abrir. Y ahora llévate tu falso corazón, tu hipocresía. Y llévate también esa mirada fría. Inventaré un escudo con el que me defenderé de ti. Para que no me hieran los recuerdos sobre ti. Y yo maldigo el día que nos ha unido. Y el día que te deja de vivir. Sin una sola despedida, agacho la cabeza y te alumbro. Si dices que te vas, estás rompiendo el mundo sobre mí. Te juro que al final, tú te arrepentirás. Y dices que te vas, te pido que no vuelvas nunca más. Porque yo cambiaré, y tú no cambiarás. Mírame a los ojos, y si quieres márchate. Hoy sin ti me muero, y sin ti renaceré. Y que se escuche fuerte el aplauso del Teatro Teletón. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Natalino. Gracias, Máximo Di Cataldo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí junto a Máximo Di Cataldo, en esta nueva versión. Pedirles, por favor. Gracias. Oye, nos encantaría pedir muchas más. Pedirles que colaboren, que no se olviden de la meta. Estamos casi, casi llegando a la Quinta Vergara. Nos encantaría seguir escuchando a Natalino. Nos encantaría seguir escuchando. Claro que sí. Vamos a quedar pendiente, porque se nos va, se nos va el tiempo. Gracias, Rafa. Gracias, Rafael Araneta. La última historia de esta larga jornada comenzó en abril. Y cuando comenzó, nos sorprendimos todos, porque aparece en redes sociales una publicación de Oscar Monsalves, que subió a TikTok. Y eso para nosotros fue una revelación, fue una confesión. Pero también nos mostró un camino para iniciar esta campaña, que está por terminar. Ojalá con mucho éxito, en pocas horas. La Teletón siempre ha estado presente en mi vida y en la vida de mi familia. Después que me lo enseñó mi viejo, de que había que cooperar, yo se lo enseñé a los míos. Hasta hace dos años atrás, cuando se me olvidó. En la Teletón del año 2021, mi hijo Sebastián me dice, ¿fuiste a depositar a la Teletón? Le dije, no, no he ido. ¿Y tú? ¿Depositaste? Sí, me dijo. Fue lo primero que hice. Me enteré en cuanto a lo que había puesto. Y le dije, Seba, ¿lo crees tú que fue mucho? Y me dice, papá, nadie está libre. Siempre mis amigos del alma hablaban de sus nietos. Y yo decía, pucha, ¿cuándo me va a tocar a mí ese momento? Cuando Paulinita me dijo que iba a ser abuelo, el pecho se me infló. Viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y cuando mi hija me dice, papá, hay que entrar al parto. Tú vas a entrar conmigo. Imagínense cómo estaba yo. De repente, al mes siete, me dicen que Franco, yo tuve que llegar a urgencia, quería nacer. Y pasaron las horas, pasaron las horas. Vi que el parto se empezaba a complicar. Papá dice que Franco nació con poquitos latidos. Pediatra me dice, ven a ver a tu nieto, hombre, me dice. Lo tomo en brazo, las primeras fotos están a la vista, todo el mundo me dice, oye, la alegría no te caería. Y ver a esa criatura, tener a mi nieto en mis brazos fue una alegría enorme. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Empezaron a pasar la semana, empezó a pasar el mes, el segundo mes, y empezamos a notar que Franquito tenía su cabecita cargada hacia un costado. Y claro, pues yo al verlo más de lado, me di cuenta que el lado izquierdo de su cráneo estaba más plano. Y yo le escribí de inmediato a la neuróloga infantil. No, me dijo, esto es una tortícolis. Y Paulina después me cuenta, está pasando esta situación y existe la posibilidad de que a Franquito lo van a derivar a la delito. Uf. Uf. Hoy día, 11 de abril, acompañé a mi nieto Franco Humberto, acá, a la Teletón. Mi nieto comienza su tratamiento. Hoy día la Teletón es nuestra segunda casa, va a empezar a ser nuestro segundo hogar. Es la primera sesión que va a tener mi pequeño baraguilla. Yo ya había pensado, voy a registrar todo el proceso de Franco para que vayamos viendo cómo es su evolución. Hijo, acá mira, eso es muy... Cuando yo llegué a la Teletón por primera vez, la vida me cambió. A mí y a mi nieto, la vida me cambió. Ese temor, ese susto que había, se fue, así. La primera vez que Kevin, el quinesiólogo, lo tomó, Franquito era solamente guatita o sentado y con ayuda. Desde el primer día, yo lo llevé, lo trajimos a la casa y Franco era otro niño. Despierto, intentaba girar, intentaba moverse, las manitas se empezaron a abrir. Porque si bien yo le puse como mamá toda la energía para que eso sucediera, pero nunca me imaginé que iba a pasar tal luego. Ahí estamos con el caballero, en Teletón. Saluda, saluda. Ahí viene ya el caballero. Dímelo de agosto. Ya perdimos la cuenta, ¿cuántas sesiones ya? ¿Cierto, Franco? La reacción de las personas al ver el video que yo subí hasta el día de hoy, me tienen con el corazón lleno de alegría. Mira, Pauli, hay 17.400 me gusta. Mi hijo estuvo tres años y medio en la Teletón. Fue una experiencia maravillosa. Teletón no es solo el paciente. Teletón hace un trabajo integral, que es cierto. De decir, oye, vas a salir adelante, estás en las mejores manos. Y uno se siente orgulloso, uno se siente feliz. Yo tenía 15 años cuando me tocó ver la primera Teletón. El país prácticamente se paralizó. Sentarnos durante toda una noche y ver, ¿no es cierto?, las primeras palabras de don Francisco. Discursos que siempre han estado en la memoria colectiva y en el corazón de cada uno de nosotros. La rehabilitación es la palabra que significa futuro y vida para cualquier niño. Y ver todo el proceso de la Teletón durante estos 45 años ha servido para que seamos distintos, para que seamos un país diferente. El ver cómo Franco ha ido evolucionando, el ver cómo Franco hoy día se para, sale a caminar tomado de la mano de su abuelo, yo digo, este es un milagro. A mí me hace sentir feliz y eternamente agradecido. Por eso, cada vez que yo puedo, yo hablo de la Teletón, porque siento la obligación de hacerlo. Y con el firme propósito de algún día, que él vaya solo por sus propios medios a la Teletón. Y recorra la Teletón y le dé la gracia a cada uno de esos profesionales por lo que hicieron por él. Eso es lo que yo busco en mi nieto. Hoy día es responsabilidad de nosotros de inculcar la Teletón. A mí a nosotros nos enseñaron a ser solidarios. Y hoy día somos nosotros los que estamos recibiendo esa solidaridad. La Teletón es corazón. La Teletón es amor. Eso es la Teletón.